Bienvenidos a un nuevo segmento de Pilates en RamFit. Yo soy Nadia Valverde, instructora en fitness, técnica deportiva, instructora en pilates y directora de esta empresa que es Pilates Pro. En esta ocasión vamos a trabajar con el Reformer, que es uno de los aparatos de Pilates Studio. Es importante que siempre vayas a un centro, siempre controlado con un instructor para que no te lastimes y puedas trabajar adecuadamente toda tu musculatura. Hoy vamos a trabajar tren inferior, todos los músculos, glúteos, cuádriceps, isquiosurales, aductores, aductores, para que te queden esos miembros inferiores prendido fuego. Como saben, Pilates siempre trabaja global, por lo tanto también vamos a ver un ejercicio que no solamente trabaja tren inferior, sino siempre que está involucrada toda la musculatura de Powerhouse, Core o Zona Media, como lo conozcas. Así que empezamos así. En este primer ejercicio es una clásica estocada. Vamos a colocar el pie izquierdo sobre el extensor. Vamos a apoyar bien el metatarso sobre el antieslizante con una carga bajita, puede ser un amarillo o un azul. Estiramiento axial, las escápulas bien estables. Vamos a inhalar, bajamos, proyectando los brazos y exhalo, subimos, activando el suelo pélvico, cerrando esas costillas. Inhalo bajo, exhalo subo. Vamos a hacer dos series con cada pierna, de entre 8 hasta 12 repeticiones. Es importante, traten de que la rodilla no se vaya muy para adelante de la punta del pie. Siempre se va un poquitito, normal, pero controlado, para proteger esas rodillas. En este segundo ejercicio se trabaja un poquito más global. Se trabaja también muchísimo la zona media y también miembros inferiores y superiores. Se llama front split. Vamos a inhalar, bajamos, empujamos el carro hacia atrás. Exhalando, hago como una pequeña patadita voladora, subimos y bajo. Inhalo y exhalo, pateo con fuerza. Bajo, inhalo y exhalo, pateo con fuerza. En esta ocasión también vamos a hacer dos series para cada lado. No te olvides de la otra pierna, por favor. De también, entre 10, 12 hasta 15 repeticiones. Es importante la respiración. Inhala y exhala cuando realizas la fuerza. Ojo al descender, mucho cuidado. Los ejercicios son controlados. Eso es uno de los principios de pilates. Vamos ahora al tercer ejercicio. El clásico split. Muy lindo para el trabajo de aductores. También, ojo con este ejercicio porque engaña, nos entusiasmamos. Le hacemos muchos. Y no, en pilates siempre prima la cálida. Brazos proyectados, estiramiento axial, escápulas, cintura pélvica bien estables. Vamos a abrir los brazos, inhalar. Y cuando exhalo, cierro. Llevando el carro a tope. Inhalo, abro. Y exhalo, cierro. Es importante al cerrar, exhalar. Cerrar esas costillas, meter ese ombligo, activar bien el suelo pélvico. Ojo con la carga. Un azul podemos empezar. Y después, bajar a un amarillo. Acordate que siempre vas a estar acompañado de un instructor que te va a marcar e indicar y corregir este ejercicio. Vamos con el cuarto ejercicio. Trabajamos recién en el anterior aductores. Ahora vamos a trabajar toda la musculatura que abduce miembros inferiores. Trabajamos la zona de glúteo medio, piramidal. Va a ser un split también, pero vamos a subir la carga. Entonces, de esta manera la fuerza vamos a realizarla cuando abrimos y cuando empujamos el carro. Igual. Pero ahora la respiración cambió. Es diferente a la anterior. Vamos a exhalar cuando abrimos. Exhalo al abrir. Inhalo al cerrar. Y exhalo al abrir. Fuerza en esos glúteos. Espero que les haya gustado este segmento. Recuerden que es importante siempre entrar en calor, trabajar todo el cuerpo en tu clase de pilates. Aquí fueron nada más que cuatro ejercicios, más enfocados a tren inferior. Nos podés seguir en las redes. RunFit-UI ArrobaPilatesProUI Que siempre tenés un maravilloso staff que está ahí siempre para controlarte. Es importante que te cuides y te cuiden. ArrobaPilatesProUI ArrobaPilatesProUI Me, me y Luis We're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder